El que es generoso con el hermano, Dios es más generoso todavía. Encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, cuando Jesús estaba viendo en el templo que llegaban y tiraban las limosnas. Y dice que estaba allí Jesús viendo cuando vio una viuda que echó en la caja de las moneditas de cobre, que valía muy poco. Y vio Jesús a sus discípulos que se acercó una viejecita y les dijo, Miren, esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que están echando dinero en las cajas, pues todos ellos dan de lo que les sobra. Pero ella en su pobreza dio todo lo que tenía aún para vivir. Hasta lo que tenía para vivir, esta pobrecita lo dio. No lo que les sobraba, lo que tenía para vivir. Por eso Jesús la vio y dijo, está dado más que todos. Hermanos, lo más terrible de estas cosas es que todos tenemos mil cosas que nos sobran. Y yo diría, nos estorban. Permítame que le lea un comentario que encontramos de Ambrosio de Milán, nada menos que San Ambrosio. Oye, hermano, oye San Ambrosio, un santo de nuestra santa iglesia. Dice, cuando alguien roba los vestidos de un hombre, decimos que es un ladrón. No debemos dar el mismo nombre a quien pudiendo vestir al desnudo no lo hace. El pan que hay en tu despensa pertenece al hambriento. El abrigo que cuelga sin usar en tu guardarropa pertenece al que lo necesita. Los zapatos que están estropeando en tu armario pertenecen al descalzo. El dinero que tú acumulas pertenece a los pobres. Hermano, ¿no te cae esto muy duro? ¿Cuántos tenemos cantidad de cosas en la casa, en los closets, en los placares, en donde conservamos la ropa? ¿Qué nos estorba? Y eso le pertenece al que lo necesita. Por eso tenemos en nuestra santa iglesia católica hombres como San Arnulfo Romero, el famoso arzobispo de San Salvador que fue canonizado hace poco. Porque gritaba la injusticia, defendía al pobre, al oprimido, el que lo estaban ahorqueando. En la Argentina, en abril del año 19, va a ser beatificado Monseñor Angeleli, defensor del pobre. Y tenía como norma este beato, que será el próximo abril, un lema. Decía, con un oído, escuchando al pueblo. Y con el otro oído, escuchando a Dios, su palabra. Y él defendió y se ganó los odios. Y por eso lo mataron. A Monseñor Romero, a San Alfonso, a San Arnulfo Romero, lo mataron. Al Beato Angeleli, que va a ser beatificado en abril del 19, lo mataron. Y cuántos mártires tiene nuestra santa iglesia católica. Todo por defender al que sufre. Y tú te quedas muy tranquilo. Tú no sientes estas palabras que te llegan al profundo del corazón. ¿Cuántas entidades tenemos para ayudar a los que sufren? En mi patria, Colombia, yo tengo una fundación para niños necesitados, huérfanos. Otros enfermos. Otros con SIDA. Madres solteras. Pobrísimos. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para el pobre. Tú me estás viendo quizás de algún otro país que no sea Colombia. Ayuda a tu país. Pregunta a los sacerdotes de tu país. ¿Qué necesitan? Y vas a encontrar cantidades que están sufriendo. Ellos mismos. Y en las parroquias tratando de ayudar a los que sufren. Ayuda, hermano. Se abrirán las compuertas del cielo. Te darán una medida rebosante y abundante. Cuando Dios promete, cumple. Espero tu ayuda. En tu parroquia, en tu país, el sacerdote espera tu ayuda. Dios necesita tu ayuda. Oremos. Señor, queridísimo Jesús, dame un corazón generoso. Que sienta compasión por el que sufre. Compatire, patire con. Sufrir con el hermano. Misericordioso. Cordis misericordatis datum. El corazón que se entrega, que se da. Señor, no me dejes cerrar mi corazón ante el que sufre. Hazme sensible. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bendiciones, hermano. 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 Gracias.